Este sismo no ha causado nuevos daños. Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada señaló que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami a las costas de Chile. Hasta el momento, el gobierno chileno confirmó que son 12 los muertos y 5 los desaparecidos tras el terremoto de 8,4 grados que se sintió el miércoles en el país. Asimismo, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, descartó que el gobierno decrete toques de queda en las zonas más afectadas por el reciente terremoto debido a que no se han registrado incidentes o problemas de seguridad como saqueos o situaciones similares. También se informó que gracias a los recursos destinados a pedido de la presidenta Vallelet, se ha podido reaccionar de la mejor forma posible.